Hoy vengo a retirar mis palabras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Soren y bueno, como ya vieron en el título de aquí abajo hoy vamos a hablar de Dolores Redondo y su novela titulada Todo esto te daré, que de hecho fue Premio Planeta 2016 y precisamente por eso es por lo que digo que voy a retirar mis palabras Si no lo has visto, en el video de Terra Alta yo menciono que los Premios Planeta tienen una mala fama en el sentido de que la mayoría de los booktubers que he visto reseñando los Premios Planeta tienden a tener esta opinión sobre ellos que no tienen calidad, que realmente entregan el premio a cualquier cosa que se les atraviese y que realmente no procuran que ganen buenas historias Pues bueno, ese no es el caso de Todo esto te daré, escrito por Dolores Redondo y antes de hablar de la historia les tengo que contar que pues Dolores Redondo es una de esas autoras de quiero y no puedo porque pues al final del día yo quería leerme su trilogía del Bastán si no mal recuerdo así se llama, si no ya estará apareciendo aquí en pantalla pero en realidad pues son libros caros, son muy anchos, o sea, tienen muchas páginas y pues la verdad se intimidan, ¿no? al menos en el sentido de que pues no son libros que puedes leerlos y distanciarte de ellos un rato porque quizás después se te olvidan los detalles de la trama si ese es el caso para más de una persona, creo que Todo esto te daré es en realidad una novela excelente para conocer la capacidad creativa de esta autora que hasta donde tengo entendido es reconocida a nivel internacional por ser una excelente escritora pues bueno, ¿de qué trata Todo esto te daré? muy sencillo tenemos a Manuel quien escribiendo su más reciente novela recibe la peor noticia que pudiera recibir alguien en cualquier momento tocan a su puerta y los policías le dicen ¿sabes qué? tu marido ha muerto en un accidente de tráfico esta reseña la iba a reservar para un viernes negro pero considerando que ya estamos en junio y es el mes del orgullo pues creo que una novela que tenga como protagonistas a una pareja homosexual pues es interesante aunque eso sí, realmente su sexualidad nada tiene que ver con lo que sucede en la trama eso lo hace más interesante para mí, no sé ustedes en fin, volviendo a la historia Manuel va al funeral de su esposo y se da cuenta de que todo lo que creía saber de él fue una absoluta mentira para empezar, resulta ser que la familia de su esposo es millonaria básicamente, están relacionados de alguna forma con la realeza yo no sé cómo funciona eso allá en España pero al final del día son extremadamente ricos y pues eso, es algo que él no sabía de él pero las cosas no son solamente sobre la riqueza oculta que tenía su esposo Álvaro sino que además su familia está podrida desde dentro y poco a poco, conforme van avanzando los días Manuel se da cuenta que Álvaro no solamente le ocultó su riqueza y sus orígenes sino que además le ocultó el hecho de que quizás era drogadicto que quizás iba con prostitutas que quizás fue asesino o alguien dentro de su casa es asesino y esto va a empezar a enredar al propio Manuel y van a hacer que odie la idea de haber estado casado con un hombre que lo ocultó toda su vida vas de la mano con esta cuestión de ir descubriendo la verdad del ser amado y eso te intriga el punto de partida de esta novela es por parte de el detective Nogueira tengo que decirlo, el detective Nogueira para mí ha sido uno de los mejores personajes que he leído pero no porque sea un buen detective sino por la complejidad emocional que tiene y se los voy a explicar Nogueira es un homófobo de primera es violento le encanta irse de putas como dirían en España y realmente pues es una mala persona si tú lo ves nada más superficialmente sin embargo y a pesar de que Nogueira y Manuel tienen interacciones muy violentas en el sentido de que se hacen de palabras y Nogueira disfruta burlándose del propio Manuel aún así juntos van a llegar a la verdad de lo que le sucedió a Álvaro y de hecho esto es bastante curioso porque Manuel lo llega a mencionar en más de una vocación yo no entiendo por qué este detective que de hecho ya está jubilado y que nada tiene que ver o hacer en el caso de la muerte de mi esposo está intentando descubrir lo que realmente pasó porque hay señales de que el accidente que mató a Álvaro no fue un accidente fue un homicidio y no solamente eso esta muerte va a destapar una serie de eventos del pasado y del presente que terminan siendo completamente perturbadores entonces realmente ese es el resumen de la historia es muy larga en Storytel ah por eso no tengo libro en físico porque lo escuché en Storytel creo que tiene una duración de 18 horas y si no ahorita les dejo también la duración aquí en la pantalla y pues obviamente eso da pie a que entendamos que la historia se ramifica demasiado no solamente vamos a conocer a Manuel y Álvaro que son los protagonistas de la historia sino que vamos a conocer la vida del detective Nogueira la vida del padre Lucas que fue muy amigo de Álvaro el esposo de Manuel vamos a conocer la historia de los hermanos de Álvaro y también vamos a conocer la historia de sus padres y de cómo es que la servidumbre a pesar de sentir como un honor trabajar para una familia tan rica relacionada con la nobleza pues en realidad también esconde secretos muy oscuros no sé realmente todo el entramado de historias que hay en este libro es alucinante y de hecho este libro consiguió algo que usualmente digo yo que no consiguen las novelas de misterio thriller policíacas etcétera conmigo y es que al final cuando ya se empieza a descubrir quién es el que está detrás de todos los asesinatos y muertes y cosas malas que están pasando en el presente de Manuel al final consigue darte otra vuelta de tuerca que te sorprende y que explica mejor las razones de la persona responsable detrás de todos los homicidios eso sí tengo que decir que lo que más me gustó de la historia fue el detective Nogueira creo que ya lo dije pero lo voy a recalcar porque el detective Nogueira en realidad aunque su inspiración para continuar investigando el caso del esposo de Manuel realmente no son buenas realmente solamente quiere ver destruida a la familia del pobre y difunto Álvaro pues en realidad su persona como tal sí que es sensible sí que está arrepentida de todos los errores que cometió en su pasado y eso precisamente es lo que me encantó y de hecho lo mencioné en el book tag pasado una de las cuestiones que me causan algo de ruido en este tipo de novelas es que el detective principal usualmente suele estar cargado de pues un pasado turbio con errores que marcaron su vida un montón de cosas lo que realmente a mí me intriga o me molesta es la forma en la que el autor trata esta situación porque hay detectives que con ese pasado oscuro de arrepentimiento y de errores siguen cometiendo errores y se justifican a ellos mismos y realmente no hay una evolución dentro de ellos pero los hay otros que sí que conforme va avanzando la historia se van dando cuenta de que para ellos hay un momento de perdón que primero se tienen que dar ellos mismos para poder construir sobre esas bases una mejor persona y en este caso el detective Nogueira lo hace porque sí al principio es un detective detestable realmente me caía mal o sea lo odié al final no es que me no es que me sintiera empático con él pero logré comprenderlo hasta cierto punto y dije bueno está intentándolo y creo que eso vale mucho en un personaje entonces pues sí de hecho creo que sí fue empático no sé por qué dije que no en fin pues ese es todo el resumen de la novela eso es lo que me gustó y realmente si ustedes quieren conocer a Dolores Redondo como escritora pero su trilogía principal o la más conocida los intimida pues bueno esta es una excelente opción para poder empezar a leerla y sí con esta novela retiro lo dicho de los premios planeta en el video de Terra Alta y pues nada espero que esta reseña les haya gustado realmente es una novela que sí les recomiendo en el Goodreads les puse una calificación que tal vez les haga pensar que no ha sido de mis novelas favoritas pero créanme que me gustó bastante quizás en algún momento teniendo dinero tiempo y ganas pues me lea toda la trilogía del Bastante creo que la voy a poner en la larguísima lista de libros por leer entonces pues me gustaría que aquí abajo ustedes me dejaran en los comentarios si ya conocieron a Dolores Redondo si ya leyeron esta novela u otra de esta autora y si es así pues qué les han parecido porque realmente creo que es una autora increíble y eso que solamente he leído escuchado un libro de ella entonces pues sí yo desde ahorita ya la defiendo y me gusta todo lo que he escrito pues ya me voy pero no me voy sin antes desearles que tengan dulces lecturas recordarles que si estos videos les están gustando pues aquí abajito está el botoncito para que se suscriban una campanita que por alguna razón sigue sin funcionar correctamente y pues también si quieren compartir alguno de los videos que he hecho ya en 3-4 años pues muchísimas gracias entonces pues ahora sí les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto ah y les deseo dulces lecturas iba por youtube sin saber qué hacer y me encontré con el canal de Soren ahora ya no puedo dejarlo de ver es demasiado sexy voy a enloquecer es demasiado sexy sí dale like y suscríbete gracias